En primer lugar, UPN quiere manifestar su sorpresa y enorme preocupación por el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista, Izquierda Unida y los nacionalistas, incluido Bildu, para modificar la ley del Vascuense a espaldas de la primera fuerza política de Navarra, UPN. El Comité Ejecutivo de UPN considera que la proposición de ley registrada es un error manifiesto, ya que entraña un giro radical en el sistema educativo navarro y se ha realizado sin ningún estudio ni informe de impacto educativo, económico y social. El Comité Ejecutivo de UPN señala que el sistema educativo navarro es un sistema modélico con excelentes resultados, según los últimos informes PISA. Esa excelencia se ha logrado gracias a los acuerdos basados en la estabilidad, la sostenibilidad y amplios consensos entre las principales fuerzas políticas de esta comunidad, los cuales han conseguido un sistema equilibrado en la distribución de alumnos, tanto en las redes educativas como en los modelos lingüísticos. UPN hace un llamamiento a las formaciones políticas, colectivos, educativos y fuerzas sociales y sindicales que defienden el mejoramiento y el actual sistema de excelencia educativa a no utilizar de forma partidaria y cortoplacista el actual modelo educativo de Navarra.